¿Qué tal mi gente? Y comenzamos con las noticias. Se acaba de confirmar que el día de mañana el director de selecciones Juan Carlos Oblitas dará una conferencia de prensa para aclarar la situación del técnico Juan Reynoso y los últimos resultados adversos de la selección peruana en el inicio de las clasificatorias al mundial del 2026. La conferencia se llevará a cabo a partir de las 12 del mediodía. En la sede de La Videna, Oblitas brindará declaraciones a los medios de comunicación sobre el estado actual de la selección peruana y los planes para el futuro. La convocatoria de Oblitas a esta conferencia se produce después de las declaraciones del periodista Luis Carrillo Pinto, quien reveló que el director de selecciones no está contento con el actuar de Juan Reynoso. Según este periodista, Oblitas había manifestado esto sobre Reynoso. En La Videna, Juan Carlos Oblitas ha manifestado a su círculo más cercano que fue un error traer a Juan Reynoso, que es incontrolable en sus decisiones, que no escucha, que ha partido el vestuario en dos, pero Lozano prefiere un aliado, no pagar la cláusula de recesión de contrato y arriesgar la clasificación al límite. El tema está movido también en la Federación Peruana de Fútbol, a pesar del mensaje público de respaldo. Fue el mensaje que dejó el periodista Luis Carrillo Pinto en redes sociales. Juan Reynoso, Uribe Ángela Pinto, . Juan Reynoso, Uribe Ángela Pinto, , quien va a estar frente a la prensa invitada, escrita, unos de los pormenores que vive el fútbol peruano, luego este receso que va a ratificar en los primeros días de noviembre, con la intención de superar a Bolivia La Paz y a Venezuela. De Juan Carlos, ¿no? No, pero va a hablar de la actualidad de la selección peruana, de Reynoso. Yo veo complicado que hable de la Liga 1 y otra situación, pero sí debe salir... El director general, ¿eh? Claro. Tiene un cargo muy importante, ¿eh? Director general de fútbol de la selección peruana de Balontés. También podría preguntarse, por ejemplo, por el fútbol femenino, el fútbol de menores, ¿qué está haciendo Chemo? ¿Qué está haciendo Pablo Segarra Zamora? Son cosas que conllevan a situaciones que se presentan en el camino de este complejo fútbol peruano o venido al menos últimamente por la mala organización, ¿no? Y debe decirlo que hay gente que está en esta parte del camino, no es desironia, ¿no? No está capacitada, ¿no? Sí, a veces los puestos son digitados, Lalo, y así es bastante complicado. Yo reitero, a mí me da la impresión que ahorita va a hablar del tema de la selección, la continuidad de Reynoso, de repente por ahí hablará del juego del equipo. Como siempre lo ha hecho Juan Carlos Solitas y de Saba, ¿no? Pero me da la impresión que también va a dar la conferencia de prensa por un tema de presión. La gente cree que él hable, siempre cuando estaba dirigiendo Gareca, incluso daba entrevistas de manera cotidiana a ciertos medios, pero ahora con Reynoso no está sucediendo. Vamos a ver qué sale mañana, pero siempre hay expectativa por escuchar a Juan Carlos Solitas, que sabe mucho al interior de la Viena, incluso se dice que está distanciado con Lozano, con Reynoso, con el comando técnico. Vamos a ver qué no tiene el estético de Sport de Cristal, de LDQ, Oblita Saba, con respecto a sus palabras. No siempre hay expectativa, Lalo, yo lo reitero, todas las miradas van a estar expuestas en Oblitas. La selección peruana ha tenido un comienzo decepcionante en las clasificatorias al Mundial de 2026. El equipo ha perdido tres de sus cuatro partidos y solo ha conseguido un punto. Esto ha provocado la frustración de la hinchada peruana que pide la salida de Reynoso. Oblitas tendrá la oportunidad de aclarar la situación de Reynoso y la selección peruana en su conferencia de prensa este miércoles. Sus declaraciones serán seguidas de cerca por los medios de comunicación y la afición peruana. Dejen su comentario sobre esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.